Notar papaya es una de las recomendaciones de la policía en época de navidad y fin de año. En segundos, un efectivo de la policía hablará de las estrategias que implementará la institución para disminuir delitos como el hurto y el fleteo. 11 de noviembre, Día Nacional del Bombero, Jorge Holguín, como uno de los voluntarios más antiguos de Buga, habló sobre las dificultades que afrontaban en la línea de fuego por falta de herramientas y elementos de protección. Vamos a hablar de unos 30, 40 años atrás. Era un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no teníamos el material que un bombero debe detener para combatir un incendio. ¿Por qué es importante completar el esquema de vacunación de los niños y niñas antes de los 5 años? En segundos, una experta nos hablará sobre el tema. Todo niño tiene derecho a sus vacunas. Sabemos que las vacunas son completamente gratis. El Ministerio de Salud le da esas vacunas a los niños. Es un derecho que ellos tienen. Consejo Municipal pide a la empresa Aguas de Buga reforzar acciones frente al uso irracional del recurso hídrico. Edil James Gómez Cerrato cuestionó la falta de voluntad de la CBC para tratar temas concernientes al cuidado del agua. Pues lastimosamente no pudimos llegar a conclusiones valederas porque la autoridad ambiental decidió no ir. Funcionarios reciben capacitación para atender población con enfoque diferencial. Talleres hacen parte de las actividades de la Semana de la Diversidad Sexual. Si nosotros encontramos una persona que nos presenta con nombre en cédula de hombre, pero su apariencia física es mujer, lo más lógico es que nosotros nos acerquemos a esa persona y le digamos con qué nombre quiere que la llamemos. Inició la perforación del foso para instalar el elevador en el edificio de la Alcaldía Municipal. Elemento estará al servicio en 30 días. Elemento estará al servicio en 30 días. UNE tiene la mayor cobertura de deportes en HD. Tu equipo en el corazón, los partidos en tu smartphone. Tivo Sports, la nueva app exclusiva con la que vives los partidos del fútbol profesional colombiano. Bienvenidos. Está próximo a iniciar la temporada más alegre del año y a su vez complicada en materia de seguridad y movilidad. Iniciamos esta emisión con el comandante encargado del distrito, el señor Teniente William Sarmiento. Oficial, ¿cómo se prepara la institución para cerrar el año? Bueno, bueno, realmente nosotros ya prácticamente desde ya estamos preparándonos con eso, ¿no? Previendo las unidades que van a llegar adicionales, la alimentación, los alojamientos para ellos. Y realmente nos preparamos con el tema también con tránsito, ¿no? Tránsito también concientizar a la gente de que se va, lo posiblemente se puede estar haciendo lo que se hizo el año pasado, ¿no? Con respecto al control de motocicletas, el decreto de que a partir de las 10 de la noche no pueden andar en motocicleta hasta las 6 de la mañana al otro día, ¿no? Hablando de 24 de diciembre y lo que es 31, ¿no? Para evitar accidentalidad de mucha gente que sale alicorada después de las 12 de la noche y nos genera un accidente. Dios no lo quiera una muerte violenta, entonces yo creo que desde ya nos estamos preparando con la Secretaría de Tránsito, con la Administración Municipal y con unidades que nos llegan de afuera. Teniente, la Presidenta de la Cámara de Comercio advirtió en la emisión anterior a esta que los comerciantes más vulnerables se encuentran por fuera de la zona comercial. Nos gustaría que usted observe el siguiente informe. La modalidad es la misma, mientras varios integrantes de la banda duplican el número de empleados para entretenerlos, una o más personas quedan libres y son las encargadas de cometer el robo. Este es un llamado para trabajar unidos, policía, comerciantes, instituciones como la Cámara de Comercio, la Alcaldía Municipal, para diseñar una serie de estrategias que permitan contrarrestar una serie de hechos que sin duda afectan de manera negativa el desarrollo normal de los negocios. Hay que sentarnos en una mesa de trabajo donde podamos identificar esos riesgos, poder valorarlos y de esta manera trabajar en un plan de acción que nos permita desde ya acometer una serie de acciones que contrarresten estos hechos delictivos. El escena se repite una y otra vez. Según un estudio de seguridad, las personas que integran estas bandas siempre cometen los ilícitos en lugares donde la presencia de la policía es escasa. Se están yendo los asaltantes a efectuar estos hurtos en los establecimientos que están en los barrios. Especialmente buscan sitios donde casi no hay mucho flujo, mucho tráfico de personas. Otro comportamiento delictivo que afecta al comercio en esta época son los fleteos. Recordemos que es época de primas, que es época donde las personas todo el año trabajan. En una semana, sus delincuentes pueden hurtar entre 15 y 20 millones de pesos. Los elementos más apetecidos son joyas, prendas de vestir y juguetería. ¿Qué responder en este caso, Teniente William Sarmiento? Bueno, sí, realmente ya se han planeado reuniones con la Administración Municipal, con la Alcaldía, para tratar ese tipo de temas. Ya ahorita que comienza el mes de decembrinas, ya se ha previsto un apoyo policial adicional para el tema de diciembre. Sabemos que en diciembre se dispara lo que es el fleteo, la extorsión, el hurto. Entonces vamos a focalizar algunas zonas, como de pronto puede ser el Parque de la Revolución, que sí se ha visto mucho consumo de estupefacientes. Igualmente el tema de la calle 21, donde hay los sitios de establecimientos públicos nocturnos, que es cuando también se genera mucha riña, mucho hurto a motocicleta. Entonces vamos a focalizar esos sitios. Por ejemplo, hay sitios como el Parque de Lita, o inclusive la zona céntrica, que hay mucha afluencia de personas y tiende a ver el aumento del delito. Entonces la idea es focalizar esos sitios para el tema de diciembre y obviamente no descuidar los otros puntos como los parques, como el parque principal, el sitio que está, el parque cerca del hotel Guadalajara. Son sitios que la gente tiende a llegar y no descuidarlos tampoco. Por último, Teniente, ¿cuál es la recomendación a los ciudadanos comerciantes a escasas dos semanas de iniciar las festividades propias de fin de año? Las patrullas de vigilancia hacen campañas constantemente con temas de hurto, temas de fleteo, hacen campañas con la gente del comercio y concientizar a las personas de que, así mismo es la palabra, no demos papaya con los ladrones, ellos están muy atentos a cualquier cosa que uno pueda generar, cualquier tipo de descuido. Estar pendiente que hay varios parqueaderos para que guarden su motocicleta a la hora de una compra navideña, de que estén muy pendientes de qué persona sospechosa está al lado de ustedes o al lado del vehículo. Entonces realmente las campañas por parte de nosotros se están empezando ya a realizar y siempre se han hecho, pero se empieza a incrementar la campaña contra el tema del hurto, hurto a comercio, que es prácticamente un delito que se nos dispara mucho en tema de diciembre. Entonces sí, estar muy atento a la gente del comercio. Teniente, muchas gracias. Y cambiando de tema, el 11 de noviembre se celebra el Día Nacional del Bombero en Buga Institución, lleva prestando un servicio invaluable hace 74 años. Hablamos con uno de los voluntarios más antiguos. Recordó las dificultades que se vivían en las emergencias por falta de herramientas y elementos de protección. Jorge Holguín Cobo ingresó al Cuerpo de Bomberos de Buga en el año 1960. Los conocimientos del voluntariado eran casi nulos, pero aún así las ganas de servir fueron más fuertes que la radiación de las llamas. Jorge recuerda las emergencias en las cuales participó y las afugias que debían sortear en voraces incendios como el del pasaje de Escobar, el convento de los padres redentoristas, entre otros, por falta de herramientas y elementos de protección. Vamos a hablar de unos 30, 40 años atrás. Era un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no teníamos el material que un bombero debe detener para combatir un incendio. En esa época era muy riesgoso. Hoy en día tenemos, digamos, todo lo que son los equipos, ¿cierto?, para combatir el juego, muy modernos, más que todo para, digamos, ¿cómo te digo?, para favorecer uno el cuerpo. La vocación y las ganas de servir se llevan en la sangre. El capitán Jorge Holguín hace 23 años salió de la línea operativa. No porque él quisiera, el reglamento lo impide. Aún así permanece en la institución para colaborar en lo que se pueda, expresó. En el momento en que yo escucho la serena, pues de todas maneras yo me hago presente a ver en qué puedo yo colaborar o ayudar, así sea a los maquinistas o a las ambulancias, en fin. Pero ya, digamos, ir a trabajar en alturas o meterme, digamos, a un incendio ya declarado, pues ya la ley de la institución internamente no me lo permite. Porque en realidad, de verdad, uno ya va perdiendo mucha, uno va perdiendo ya mucha visión, ¿cómo te digo?, ya la habilidad se va también perdiendo. El actual comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios reconoció no solo los años de servicio y la entrega del capitán Holguín, también la de todos los miembros de la institución. Son 74 años de servicio voluntario a la ciudad de Buga, donde ya diferentes generaciones han entregado su vida a la institución y a la ciudad. Hoy estamos reconociendo a unidades que cuentan con 55 años de servicio, al igual que estamos graduando a cerca de 70 unidades nuevas que ingresan al Cuerpo de Bomberos. Entonces, ese ejemplo para estos jóvenes, ver a estos señores tanto tiempo de servicio, hay unidades de, bueno, 40, 50 años siempre dedicados al Cuerpo de Bomberos. Este medio de comunicación exalta tan importante la labor de los hombres y mujeres por el honor, la abnegación y disciplina que han sabido mantener durante los últimos 74 años. Se lleva a cabo la jornada nacional de vacunación denominada Día de Ponerse al Día. La coordinadora de vacunación de la Secretaría de Salud explica la importancia de estar al día con el esquema de inmunización. La Organización Mundial de Salud, OMS, estima que anualmente se previenen entre 2 y 3 millones de muertes gracias a la vacunación. Y es que las vacunas no son más que la protección contra muchas enfermedades graves a las que están expuestos los niños y las niñas. Todo niño tiene derecho a sus vacunas. Sabemos que las vacunas son completamente gratis. El Ministerio de Salud le da esas vacunas a los niños. Es un derecho que ellos tienen. Es importante que el padre de familia o el cuidador sepa de la importancia de las vacunas porque es un medio de proteger a los niños contra enfermedades que pueden desencadenar inclusive la muerte. Puede ser enfermedades graves como puede ser enfermedades leves. Entonces es importante que el niño tenga un esquema de vacunación completo. Olvidar las vacunas o los refuerzos implica no solo un riesgo para el infante, sino para la comunidad que está en contacto con los niños y niñas no inmunizados. Colombia tiene uno de los esquemas de vacunación más actualizados del mundo. Se cuenta con 21 vacunas que protegen más de 26 enfermedades y lo mejor de todo son gratuitas. Cuando hablamos de un esquema completo para la edad, es el niño que tiene menor de 5 años, donde el niño desde el momento de su nacimiento, en las primeras 12 horas, ya debe estar vacunado, iniciar su esquema de vacunación al recién nacido a los 2, a los 4, a los 6 meses y al año de vida. Ya luego vamos a hablar de los refuerzos que es a los 18 meses y 5 años. Durante el mes de noviembre se lleva a cabo la jornada nacional de vacunación denominada Día de Ponerse al Día. Entonces estamos en todas las IPS vacunadoras del municipio, reforzando esos horarios de vacunación para que por favor el padre de familia se acerque a esas instituciones para vacunar a sus niños. Actualmente hay 21 vacunas disponibles para niños menores de 5 años, para mujeres en edad fértil, mujeres gestantes y para mayores de 60 años. La meta para la jornada son 700 niños inmunizados menores de 5 años. Reforzar acciones frente al uso irracional del agua exigió el Consejo Municipal a la empresa Aguas de Buga. A través de un comunicado de prensa, la Corporación Edilicia explicó que el llamado obedece a la preocupación generalizada frente al uso del recurso hídrico, reforzando las acciones tendientes a lograr que la comunidad haga uso racional del agua. En el llamado respetuoso a la empresa Aguas de Buga, no se cuestionó la calidad y tratamiento del líquido que consume la población. Por el contrario, se instó a los órganos de control rodear a la compañía para establecer y fortalecer las medidas a través de las cuales se proceda contra quienes incurran en uso irracional del vital líquido. En la sesión donde se le exigió a la empresa del acueducto y alcantarillado reforzar acciones frente al uso irracional del agua, brilló por su ausencia la autoridad ambiental, expresó el concejal James Gómez Serrato. Pues como en anteriores ocasiones brilló por su ausencia la CBC, que debe ser el ente principal acompañándonos en este tema tan importante que quisimos tratar en el Consejo Municipal. El disgusto del concejal radica en la ausencia de la autoridad ambiental a la sesión donde se abordarían temas relacionados con la cuenca hidrográfica. Dijo que es un irrespeto y pidió mayor compromiso por parte de los funcionarios de la DAR Centro Sur. Pues lastimosamente no pudimos llegar a conclusiones valederas porque la autoridad ambiental decidió no ir y también nos contestó el cuestionario que le mandamos a las 8 de la mañana nos llegaron las respuestas a la hora que empezaba la sesión. Sin contestarse quedaron interrogantes como ¿Por qué no están cerrando las compuertas en la zona media para los días domingos y festivos? Donde hay una resolución anterior de la misma CBC que dice que deben de cerrar un fin de semana una compuerta y otro fin de semana otra. Inconformidad fue enviada por escrito a la dirección regional de la CBC. Avanza la semana de la diversidad sexual. En las actividades académicas se viene haciendo mayor énfasis en la atención con enfoque diferencial. La asesora en asuntos de equidad y población LGTBI dijo que los funcionarios deben tener en cuenta este factor para no vulnerar derechos fundamentales. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de población vulnerable hay unas condiciones que tiene esa población. Entonces hablamos de mujer cabeza de hogar, estamos hablando de afrodescendiente, población desplazada o víctima, estamos hablando de discapacidad y estamos hablando de que fuera de esa condición hay personas de la comunidad LGTBI que presentan alguna o alguna de esas condiciones. El funcionario debe identificar el tipo de vulnerabilidad sin importar la condición sexual del individuo. Para la asesora en asuntos de equidad y población LGTBI es un gran reto para los trabajadores públicos brindar una atención debida y oportuna sin importar las apariencias para no conculcar ningún derecho a la persona. Si nosotros encontramos una persona que nos presenta con nombre en cédula de hombre pero su apariencia física es mujer, lo más lógico es que nosotros nos acerquemos a esa persona y le digamos con qué nombre quiere que la llamemos. ¿Por qué? Porque ahí estamos vulnerando sus derechos cuando nosotros vemos a una persona que su apariencia física es de mujer y la llamamos con el nombre que aparece en la cédula que muchas veces es de hombre. Entonces esas personas se sienten vulneradas y por eso muchas veces no acuden a los servicios que el Estado está ofreciendo. Un equipo interdisciplinario de la Oficina de la Mujer, Equidad, Género y Población LGTBI son los encargados de orientar a los funcionarios. Tiene dos componentes, la parte de conceptos básicos, o sea tenemos que entender que es una mujer lesbiana, que es un trans, que es un transformista, que es un gay, que es un bisexual, que es un intersexual y luego empezamos a dar una orientación sobre las normas que los protegen y las protegen a ellos y a ellas y de qué manera nosotros como funcionarios podemos entrar ya conociendo esas normas y esas condiciones, podemos entrar a atender a esas personas de acuerdo a los requerimientos específicos. Enfoque diferencial es uno de los factores incluidos en las jornadas académicas dentro de la tercera semana de la diversidad sexual. Debido a la inconformidad de algunos ciudadanos por el fuerte olor a ACPM emanado por las máquinas aspersoras empleadas por la Oficina de Sanamiento Básico para controlar vectores transmisores de enfermedades, la Secretaría de Salud Municipal, mediante un comunicado de prensa, manifiesta. Abro comillas. Los nuevos insecticidas diseñados y amigables con el medio ambiente son considerados de amplio espectro, es decir, que a diferencia del malatión, permite combatir zancudos, moscas, garrapatas, pulgas y otros insectos y se pueden diluir en productos como el agua o aceite combustible para motores ACPM, generando el mismo tipo de neblina como la formada por el malatión, para que con su densidad se permee la zona que se interviene. Cierro comillas. El comunicado señala que el cambio del insecticida obedece a una directriz nacional, además que el nuevo producto no genera irritabilidad o molestias al ser inhalado. Desde el sábado 7 de noviembre, obreros del municipio iniciaron los trabajos de perforación del pozo que debe contar con una profundidad de un metro con 20 centímetros, donde se levantarán los muros de contención que van a soportar la tijera del elevador, indicó Mauricio Cruz Garrido, Secretario de Obras Públicas. Posteriormente se construirán los muros de contención porque el foso tiene una profundidad de 1,20 más o menos y hay que hacer un piso que va a soportar la tijera del ascensor. Como tal es un elevador, son diferentes elementos, pero eso es un elevador. Hasta aquí la Presidenta de Misión, gracias por acompañarnos. ¡Gracias!